¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a Zona Técnica. Hoy les vamos a hablar del siguiente tema para que ustedes vayan generando ideas en sus casas y podamos retroalimentarnos con lo que nos dicen también en las redes sociales. ¿Está preparado el jugador costarricense para actuar en el ámbito internacional? Algunos dirán que sí, que tenemos ejemplos, otros dirán que no, porque muchos han salido, pero en realidad si hacemos el recuento no tantos con éxito. Bueno, vamos a revisar algunas características que debería de tener el futbolista para desenvolverse bien en el ámbito internacional. Incluso nos vamos a comparar con Uruguay, que geográficamente tenemos una situación bastante parecida. Incluso algunos dirán, bueno, los uruguayos son más futboleros. ¿Y quién dice que el costarricense no es futbolero? De todo eso vamos a hablar aquí en Zona Técnica la mañana de hoy. Don Chirimba, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días y buenos días en Cartago, especial a la familia futbolera, precisamente a Tamuga, que es el jefe de la barra Cartaga más vieja, y a Jeffrey, su hijo, que ya están alistándose para ir a la juela hoy en la tarde. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes a ustedes aquí en el set y a ustedes en sus casas, muy buen día. Everardo. Buenos días, Tavo, y muchas bendiciones. Bienvenidos. Gracias, Everardo. Vamos a saludar también a nuestra compañera Andrea, que ya la tenemos. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros. Un saludo a todos allá en casita. Y a una invitada que tenemos esta mañana del Instituto Wizard. Ustedes lo han visto aquí, se han estado anunciando con nosotros. A Caroline Guzmán, para que nos explique un poco más, Caroline, del método que tiene Wizard. ¿Por qué es diferente Wizard? ¿Por qué con Wizard seguramente sí voy a poder aprender? Cuénteme a mí. Bueno, muy buenos días, primero que todo a todos. Es un gusto para Wizard Costa Rica estar aquí en su programa. Wizard se diferencia de los demás métodos porque nos basamos en la neurolingüística. ¿Qué significa esto, Gustavo? Que vamos a enfocarnos más en la fluidez oral, en la pronunciación correcta, vamos a desarrollar la parte auditiva del estudiante y todas estas herramientas que nos permite la neurolingüística hace que el estudiante aprenda mucho más rápido en un tiempo menor. ¿Por qué? Porque vamos a despertar todos los sentidos y vamos a poder aprender mucho más rápido. Caroline, ¿son grupos grandes, grupos pequeños, medianos? ¿Cómo trabajan esos grupos? Somos grupos pequeños. Esto permite que el profesor se enfoque más en cada estudiante y la atención sea más personalizada. ¿Y los horarios? Porque eso es un problema en la vida de uno, ¿verdad? Claro. Tenemos horarios de mañana, tarde o noche. En cualquier tipo de horario tenemos clases cerradas, clases VIP, en donde el estudiante también puede llegar y decir, bueno, quiero horario hoy tres horas, mañana dos horas, también se lo podemos conceder así. Cuénteme, Caroline, ¿qué es todo ese material didáctico que usted tiene ahí en la mesa? Y creo que hay algo distintivo también del método de ustedes. Exacto. Nosotros tenemos una tecnología de punta, que es con la que contamos nosotros solamente. Si gusta, lo pone, ponga el libro así como para que nuestros compañeros, creo que le tocaría a Martín, lo pueda mostrar a esta cámara que tiene aquí. Y ese es como un lapicero, ¿verdad? Exacto. Eso se llama Wispend. Eso lo desarrolló nuestra franquicia brasileña para todo el mundo. Este Wispend lo que hace es reproducir todo lo que el libro trae. O sea, lee por uno, digamos. Exactamente. Es como tener al profesor en la casa. Vos llegás, recibís la clase y te quedó alguna duda de cómo se pronunciaba una palabra. Eso le quería preguntar. O sea, si es la pronunciación correcta, porque es que, digamos, usted lo hace con otra herramienta de Google o así y no es la pronunciación correcta. Exacto. Esta es la pronunciación correcta, que es lo que nos garantiza que el estudiante va a aprender correcto. Sí, sí, sí. Ahí sí. Es parte de nuestra metodología neurolingüística, ¿verdad? Vamos a escuchar correcto y vamos a pronunciar correcto. Sí. Ah, bueno, qué interesante. Nada más un número de contacto, Carolina, para los interesados. Claro. 22-22-60-80. Ahí a partir de las 8 de la mañana, de lunes a sábado, estamos en Paseo Colón, ubicados. Próximamente vamos a estar en Heredia también. Ahí está en pantalla, 22-22-60-80. Y además el Facebook, que siempre hay que decirlo porque estamos mucho en Facebook. Sí, Wizar Costa Rica. Correcto. ¿Algo más, Carolina? Estamos para servirles. A partir del 26 de octubre inicia nuestro nuevo bimestre. Para todas las personas que dijeron, se fue el año, no aprendí el idioma. Me faltó ese check de cosas por hacer. Vamos. Y tenemos una súper promoción. A toda la gente que diga que vio esta información acá en Zona Técnica, les vamos a ofertar un 20% de descuento en todo el programa para que puedan aprender. Así que aprovechen, estamos a tiempo. Si quieren ir a Brasil 2016, Juegos Olímpicos, y saber hablar portugués, igual estamos a tiempo y pueden llegar y matricularse de una vez. Muy bien, Carolina. Bueno, nosotros vamos a arrancar con el tema por cortesía de Bancrédito, porque recuerden que en Bancrédito hacemos que las cosas sucedan. Bancrédito, su banco con la garantía del Estado, presenta. Como les decía, el tema de esta mañana, ¿está el jugador costarricense realmente capacitado para actuar en el exterior? Aquí vamos a empezar con la opinión del distinguidísimo don José Manuel Chinimba Rojas. Bueno, usted anduvo en Venezuela, igual que macho, eran otras épocas. ¿Se requiere de solo fútbol? ¿Hay algo más que fútbol que debería tener el que sale de fuera de nuestras fronteras? Bueno, eso es un tanto genérico. Salir del país puede ser desde nuestros vecinos centroamericanos hasta diferentes futboles, son futboles en el planeta. Más bien yo, lo que me cuestiono es eso, está en capacidad de ir a los primeros, segundos, terceros, cuartos, quintos o sextos futboles, en ese sentido. Yo creo que al primer fútbol, por lo menos personalmente, considero que no estamos, a los tres futboles más competitivos... Estamos hablando de forma general, ¿verdad? De forma general, a los tres futboles más competitivos se ha perdido la posibilidad del costarricense, precisamente porque no llega preparado para eso. Yo soy del criterio, Gustavo, de que, bueno, en tiempo nuestro, en tiempo nuestro, no estábamos preparados. ¿Por qué? Teníamos, teníamos a nivel de físico, a nivel mental... ¿Y el fútbol? El aspecto netamente, futbolero sí lo tenemos, sí lo tenemos y lo seguimos. ¿Las cualidades? Las cualidades. ¿Dicto se refiere más bien a las cualidades? Sí los tenemos, José Manuel, pero ir a vivir afuera. Ah, bueno, la cuestión cultural de José. Cultural, no estamos preparados. En el tiempo nuestro, ahora ha cambiado, pero también las obligaciones, las necesidades de un mercado, pongamos un mercado meta, el mercado europeo, es totalmente diferente. Ya es más, tiene más obligación el jugador de prepararse, cultural, mental y físicamente, para ir a desarrollar... Bueno, ya hablamos en la parte final, pero en la parte formativa, antes de llegar a eso, también tenemos un vacío terriblemente, pero enorme. Sí, de hecho los terminan de formar en Europa. En Europa. En Europa. ¿Deberardo? Sí. Yo creo, compañeros y amigos, que son varias cosas. Una, por ejemplo, la formación del jugador. Formación integral. La formación, Tavo, desde que empiezan los niños, cómo se trabajan, qué tareas se les hace para que ellos vayan aplicándose como futbolistas. Entonces, ahí tenemos que ver el jugador a nivel pleno, o sea, el jugador que maneja todos los aspectos técnicos, si pega con izquierda, si pega con derecha, si cabecea, si cumple en funciones defensivas, en funciones ofensivas. Yo siento que el país hace un esfuerzo, pero que nosotros lo podemos mejorar. Porque uno no puede ser injusto, o sea, para mí Costa Rica hace un esfuerzo, pero no alcanza porque no lo integra. ¿Y por qué no? Es que hay ese, al hallar el por qué no y el por qué no, Es que hay un divorcio entre lo que es la dirigencia que sigue dirigiendo como si el fútbol fuera hace 50 años y no se han acomodado al fútbol de hoy. Hay algunas cosas, a mí me gusta mucho resaltar los modelos positivos. Por ejemplo, Academia Wilmer López. Usted va y habla con ellos, cómo ellos tratan de formar al futbolista. ¿Ves, por ejemplo, que le cumplen a uno las dudas? Buenos formadores, personas capacitadas, una formación integral. Algunos serán buenos jugadores. A otros les quedará el fútbol como cultura y como un elemento importante en su disciplina. Después, mi admiración para Adeson Soto con el fútbol consultas en Alajuelita. Un muchacho que está haciendo un gran trabajo, que se salió de los moldes tradicionales, de esa supervisión rígida, de que a veces en los clubes no está gente que sabe verdaderamente de fútbol, que no le dan las condiciones y las armas. Y se va y forma su propia escuela. Y contribuye, por ejemplo, para que incluso muchachos de pocos recursos reciban becas. Y lo hará algo muy importante, queridos amigos, que el jugador también tiene la oportunidad de jugar en el exterior, de proyectarse. Y luego les quiero bajar la pelota y dando vueltas. La formación es un punto. La formación tiene que ver con adelantar los procesos, cometer los muchachos jóvenes en primera división. Yo hace rato me pongo a estudiar los equipos uruguayos, que nosotros luego lo vamos a... Póngale la edad. Sí, pero hay una cosa que yo no estoy de acuerdo, bueno, puede ser hasta etimológica. En el fútbol no existe formación, existe desarrollo. O sea, el desarrollo y el desarrollo del potencial que ya trae el niño de por sí. No nos focalicemos a escuelas de 13, 14, 15 años, sino la detección del valor. Muchas veces se pierde mucho tiempo precisamente enseñando cosas. El fútbol es desarrollo de potenciales que ya existen y desperdiciamos mucho eso. ¿A raíz de qué? Precisamente, y hay que tocar temas, temas delicados como el asunto de las escuelas. Usted me menciona tres, pero en Costa Rica hay 20 mil o 30 mil bajo, sin ningún control. Y hay una pérdida de valores, de esos valores que conseguían los buscadores, porque siempre hubo buscadores. Y en la mente está don Ricardo Zapriza, está Buroy, está el de Heredia. Ahora no, ahora tienen que venir. Manuel, pero hay una cuestión que es más de fondo. Para mí es más de fondo. Nosotros entrenábamos menos tiempo que ahora. Pero salíamos de nuestros equipos y seguía el entrenamiento en acá. ¿Cuántas mejengas al día jugaba usted? Carajillo. Hablemos de los 8. Desde las 2 como hasta las 5. No, no, perdón, ¿y cuántos partidos veían? Bueno, tal vez no tenían tanta posibilidad como hoy, pero es una afirmación quizá temeraria mía, pero los jugadores de hoy difícilmente ven tanto fútbol, porque llegan a la casa a jugar campeonatos de play, que está bien, en la menos sin el play pueden inventarse algunas jugaditas, pero no ven tantos partidos. Gustavo, ¿usted no vio las redes sociales estos días que sale, tiraron una, que en la parte de arriba hay una mejenga como en el tiempo nuestro, todos contra todos y una bola toda. mala, fea, y abajo, otro, la vida de hoy, los huilas con su cosa metido. Es muy difícil. Sí, díganme ustedes, si ustedes, que fueron jugadores de fútbol, ustedes dos, bueno, Everardo, que ayer tocó, la tocó bonito con el maestro de San Rafael. San Rafael de Heredia. 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 Bueno, por ejemplo, yo lo conversaba con algunos veteranos que estaban ayer por ahí de Zapriza, de Cubujoqui, de San Rafael, y hablábamos de eso un poco, que los jugadores de hoy no ven fútbol, estoy hablando generalmente, no ven fútbol, se van para la casa a hablar de mujeres, hablar de carros, quieren ir a comprarse algo. Practican menos. Practican menos, y no ven fútbol, es que si usted ve fútbol, si usted ve la Liga Premier, que la puede ver en una cadena, la Liga Italiana, que la puede ver en otra, algo agarre, es más, uno aprende, pero ellos no ven fútbol. Yo digo que es cierto, o sea, el desarrollo del talento es importante, pero también yo le doy un lugar preponderante, y el ejemplo que yo pongo, con nombres y apellidos, es Celso Borges, cuando usted es una persona preparada, está mucho mejor, recibe una mejor adecuación, para cosas que culturalmente, le pueden chocar. Yo estoy de acuerdo con los... Hay jugadores que incluso salen de su provincia, salen de su barrio y ya juegan menos. Celso desde la escuela y colegio era mejenguero, no dejó el estudio, y ahí está, por eso es una persona que maneja varios idiomas. Dígame, Everardo, ¿usted qué sintió cuando se sentó, Celso Borges, en la sala de conferencias, y habló en tres idiomas, allá en Brasil? Bonito. Sí, Tavo, pero también uno tiene que destacar cosas, tiene un respaldo familiar, que eso es importantísimo, el papá le habla portugués, va a un colegio donde él va a tener la formación bilingüe, entre inglés y español, lógicamente. Hablemos de otro. Pero yo quiero... De él. Yo quiero también regresar a una cosa, a mí me gusta hablar mucho con entrenadores de equipos menores, creo que es toda una especialidad, queridos amigos, por ejemplo, entre otras cosas, hay jugadores que en algún momento van un poco más lentos, y eso pasa a nivel académico, ¿verdad? Y después usted cuando los ve en otros ámbitos de la vida, en el aspecto académico, se da cuenta que ellos logran acentuar su capacidad. Aquí tengo que mencionar a una persona, porque es el otro caso extremo, el caso de Froilán y el caso de Brian Rees, Froilán pudo haber llegado a ser el mejor jugador del mundo, pero la parte cultural, la parte integral de él, le faltó trabajo. Bueno, para los que pensaban que David no hablaba, sí habla. Hoy va a hablar aquí en Zona Técnica, David. Muy buenos días, nos vamos a adentrar en la pantalla táctil de Zona Técnica, y vamos a ir a la cacería donde se encuentran los legionarios de Costa Rica. A ver a dónde vamos. Estamos por Norteamérica. Aquí tenemos los jugadores que están en Estados Unidos y México, que suman 13 jugadores. Ahí estamos contando a México, la liga, la segunda división. La segunda división. Ahí veo a dos. Hay ligas regionales. Sí, ahí veo a dos, a Pablo Salazar y a Oscar Rojas. En la segunda división mexicana. Estamos contabilizando jugadores de primera y segunda división de las diferentes ligas. Ahora nos vamos a América Central. Aquí tenemos los representantes de nuestro fútbol en Centroamérica. Se circunscribe mucho a Guatemala. No, y que tengamos claro que nosotros somos Centroamérica. ¿Verdad? Eso es claro, porque vamos a ver más adelante por alguna cosa. Estamos claros que somos Centroamérica. ¿Qué cree usted si yo me voy a jugar a Guatemala? ¿Soy un escalón o bajo? Bajo porque el guatemalteco quiere jugar en Costa Rica para potenciarse, aunque sea a esos mercados. Sube económicamente, pero baja futbolísticamente. Hay un estancamiento entonces. Sí, porque Costa Rica tiene cuatro. Pero para mí mucho depende del jugador, porque las elecciones nos demostraron en algún momento que había jugadores que iban a Guatemala y siguen bien su trabajo en la selección. Lástima que no está aquí hoy Rolando Fonseca, ¿verdad? Que Rolando fue en Guatemala y vea que siempre vindió. Lo vimos con Mauricio Solís, con Mauricio Rayo. Sí, pero también en el tiempo de Rolando Fonseca en Guatemala, el fútbol de Guatemala era mejor que el de ahora. Sí, pero digamos, el mismo Rolando creo que lo ha dicho. Él allá era un jugador veloz. Aquí no era tanto. No era la velocidad. Sudamérica. Nos vamos a Sudamérica, donde tenemos una representación mínima. Están a segundo en Ecuador. ¿Y quién es Atahualpa González? Sí, yo tengo poco conocimiento de él, pero sí es un jugador. Pero son dos fútboles que son proveedores de otros fútboles suramericanos. Claro, de verdad, por ejemplo, Ecuador tiene mucha presencia en México, que es uno de los grandes fútboles. Esa es una segunda división, ¿cómo andarán? ¿Por qué? Porque Ecuador presenta delanteros muy rápidos, potentes y con gol. Si nosotros tuviéramos ese tipo de jugadores, estoy seguro que en México... Y hay, y lo que pasa es que no se potencian. Brincamos a Europa. Tenemos 20 representantes. Hablemos de Europa un momentito, así, perdón. De una vez que están los representantes, es un poquito más amplio. Es para poder ver los países. A Yeltsin, en Francia, en Turquía, Esteban, Inglaterra, Yohela, Cubero, ojo que Cubero está en la tercera división, en Inglaterra, hay que ponerle el asterisco. Ayer fue suplente, pero le pagan súper bien, ¿verdad? Sí, le pagan muy bien. Una con otra, una con otra. Sí, Y hay una seriedad, una seriedad, tanto en Sudamérica como en Europa, que el jugador que no juega es el que más trabaja. Sí, pero pueden ganar millones, pueden ganar millones, pero no hay ayuda. Bueno, pero regresemos a los países. No, bueno, en Inglaterra recuerden que decía Oscar Ramírez aquí la semana pasada, que a él no le preocupa tanto que no jueguen, porque juegan el lunes, ¿verdad? Y ahí la preparación es realmente fuerte. Es el nivel profesional que ya se alcanzó, que aquí lo mandamos en ese nivel todavía. Está Keylor, Jonathan Moya, que está en la segunda, Celso, que va ganando su equipo, ya ganó creo hoy, Randa Leal en Bélgica. ¿De cuántos niveles de fútbol podemos hablar ahí? Ahí hablamos de tres niveles, cuatro niveles de fútbol. El primer mundo, como le dice José, que es Inglaterra, España, Italia también, donde está Giancarlo. Luego podemos acomodar a Bélgica, a Portugal. No, Portugal ahí anda, sí, Portugal ahí anda. Bélgica, Portugal y Dinamarca. Dinamarca más abajo. Y Noruega, porque son ligas donde están, de los chocolates congelados, son seis meses de liga. Sí, sí, no se puede jugar más tiempo. Pero yo no las menosprecio, Salí. No, no, yo tampoco. O el final del futbolista, porque está lleno de veteranos. De ahí Vena Oviedo a la Premier, de ahí Cristian Oviedo a la Premier. Es un punto de entrada, de Noruega, Dinamarca. Pero si no sale de ahí, muere, pero es un fútbol de veteranos ese. No, depende del jugador. Depende del jugador. Depende del jugador. Esa es la puerta para entrar a ganar bien. No, no, es la puerta más larga. No, tanto a ganar bien. Bueno, pero es que no es fácil. ¿Cómo va a brincar usted? ¿Usted cree que Noruega es peor que nosotros? No, jamás. ¿Usted cree que Noruega van a programar un partido a las 11 de la mañana en Liberia con ese? Sinimba, yo sé que estamos en Centroamérica, pero perdón, Noruega es cero en Europa. No, 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 ¿Usted cree que es fácil colocar un jugador del fútbol tico al fútbol italiano? Es sumamente difícil. Ah, bueno, tenemos que ubicarnos. Usted está jugando un papel como el dirigente. Vamos a vender Everardo y esa va a hacer la tabla de salvación. Un millón de dólares por Everardo en Europa. El futbolista tico no vale un millón de dólares, señor. Everardo, usted ya quiere que vayan al fútbol. Es lo que yo quiero. Estamos preparados. Ah, entonces, estamos preparados. Entonces, Víctor, entonces quedémonos así siempre. no, usted quiere que nos quedemos así. ¿Usted no quiere que vayan a Noruega? No, yo no quiero que vayan a Noruega. Pero, ¿cómo van a ir a España si no estamos preparados? Es un peldaño, o sea, se va a llegar. Vea, un peldaño para atrás. Everardo, en la liga asiática, ahí sí yo creo que voy un poco con lo de Chinimba, Bernal, en Asia. Yo igual, o sea, a mí me parece que, por ejemplo, estos muchachos, lógicamente tienen mejores ingresos que en Costa Rica. Son puertas que este país no tenía. No alcanza para todo, Gustavo, vamos a tener jugadores de categoría A, B y C, por ejemplo, en la perspectiva internacional. Por ejemplo, y también jugadores según la edad. Caso, por ejemplo, Yandy Ruiz, es un muchacho que a mí me llamó la atención. Yo no sé por qué Braña no le pudo ayudar. Lo digo sinceramente. ¿Quién, quién, quién? Braña Ruiz. ¿De comentarlo? Es que en el fútbol uno tiene que ayudarse solo. No, no, sí se puede. Yo una vez, yo una vez me tomé. A verlo, Sabelo le ayudó a Keylor. Voy a contar una historia. No le ayudó. Voy a contar una historia. Vio un gran portero y lo llevó. Señoras, señoras y señores, una vez me decía Ronald Lavala Gómez que él llevó en el fútbol de Grecia a varios jugadores. Sí. Entre ellos, Alonso Solís, Wilson Muñoz, porque él había hecho carrera. Lo recomiendan Everardo, ya lo demás es cosa de uno. Pero lo lleva. En el fútbol le pueden dar una apertura para que lo vean. En el fútbol y en el arte no existe la recomendación ni lo de antes. Existe lo que usted hace hoy. Así de sencillo y así de duro. Entre los sudamericanos siempre se han recomendado. Aquí. Usted, por ejemplo, yo veo la campaña... Pero yo voy a invertir dos millones de dólares de recomendación que valga. Chinimba, la campaña que le tiene Neymar a Coutinho en el Barcelona, por ejemplo, dice, venga Coutinho, Coutinho va a ser un jugador, es ideal el Barcelona para él. Nuestros jugadores deberían hacerlo también. Sacar la cara por sus compatriotas. Y Oceanía, nada más. Oceanía, dos representantes. Australia, ahora Chinimba va a decir que Australia también. Con Canguros. Sí, vamos a la canguranda. Vea, nada más les dejo ahí una mesa, Ureña, ¿qué está haciendo Ureña? Si hubiera, Ureña se hubiera potenciado en otro fútbol, no a donde pueda enterrarse a Rusia. ¿Sí o no? Muy bien pagado. Muy bien pagado. Pues estamos hablando de plata, no hablamos hablando de calidad técnica. Es un problema. Y la posibilidad de... Ah, es de trabajo en ese equipo. Seguimos igual, entonces. Vamos a ver. Entonces sigamos exportando. Hacemos Oceanía. Y este es un... David, este es un panorama general. Ese es el pastel porcentual. Tenemos 50 legionarios por el mundo. El 48% está en América, el 40% está en Europa, Asia un 8% y Oceanía el 4%. Esta es la radiografía Esas cifras solo las superaban los años 50 y 60, David, cuando Costa Rica colocaba jugadores en Colombia. 40, 50, 60 es cuando el dirigente se mete y corta la exportación. Colombia y México. El dirigente se metió y cortó la exportación del futbolista costarricense e inicia un vacío. ¿Y por qué? Porque venían con mucha plata, les daba envidia. Del 60 al 90 se mete el asunto de que los dirigentes eran dueños de nosotros. Nosotros fuimos mesas. Bueno, es que usted quedó resentido porque usted no pudo ir a jugar a... ¿Dónde fue? No, desde Arabia a... ¿Cómo se llama? ¿Pero qué? ¿Lo llamaban? No, venían a ofrecer el contrato con Atlas de Guadalajara, con Azteca de Los Ángeles, con equipos que pasaron venezolajeras que hicieron llevarme, ¿no? El Atlas de México vino por Rolando Villalobos. También. ¿Y por qué no se lo llevaron? Porque la Junta Directiva cobró cualquier cantidad de... Porque ya eran dueños. Nosotros fuimos muebles. Nosotros fuimos un mueble más. O sea, decidíamos... ¿Dicha de por vida existía en ese? A mí me... El Azteca de Los Ángeles ya había arreglado conmigo con Michels y once holandeses y cuando llamo me dice, no, 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 ¿cuál? Véngase ya que ya se lo vendimos a Zapriza. Si quieres se queda. Pero eso ya no pasa, ¿no? Por dicha. Eso ya no pasa. Por eso es que ahora hay posibilidad y se retoma a partir de Italia 90 que el mundo ve a Costa Rica y dice, ay, sí, ahí hay jugadores todavía. Porque lo que decía Berardo, entre 40 y 50 habían 50 en Colombia y 50 en México que es donde estaba la plata y la concentración de fútbol. Pero la dirigencia nos dejó en una parte oscura entre el 60 y el 90. Bueno, pero... Yo quiero terminar con esto porque el tema va para mucho. Hay que recordar que el punto principal es saberlos desarrollar. Utilizando la terminología que propuso aquí José Manuel. El segundo puesto. Ponga a esos jugadores jóvenes con talento rápido. Rápido. 17 o 18 años. Porque igual como hacen los uruguayos. Yo los invito en su casa. Coja usted la computadora y métase en Soccer Way. Chequee los equipos uruguayos y argentinos y vea las edades de sus jugadores en planilla. Después, haga el ejercicio si viene a Costa Rica. Y compare con nuestros equipos y usted dirá ¿Quién tiene la idea de lo que se tiene que hacer? Pues básicamente lo tienen los sudamericanos. Veo por ejemplo Betancur, el que acaba de poner boca. Es un muchacho de 18 años. Lo presentó en el estadio Zaprisa. Con 18 años. James que es colombiano pero hace escala en bouncer argentino. Hay una pequeña diferencia entre Costa Rica y Uruguay. No es el tamaño. Es los vecinos. No, y la calidad de trabajo en Liga Menores. Por los vecinos. Bueno, ya lo vamos a discutir eso. Vamos a ver si eso tiene... El mundo está abierto, hoy se puede todo. Bueno, vamos a ver si tiene influencia que nosotros estemos rodeados por países que tal vez no sean tan influenciadores futbolísticamente. Ya había letado un buen jugador a los mexicanos y le cuento. Bueno, vamos a ver. Es un mercado un mercado que se cerró. ¿Por qué Rolando Fonseca llegó ahí? ¿Por qué Medford? Medford. Medford lo vieron en una serie amistosa en México y ahí ellos ratificaron las condiciones de un jugador que le había costado Europa y en México hizo su gran carrera. Bueno, les vamos a hablar también de los defibriladores automáticos, externos automáticos. Ojalá que usted nunca tenga que utilizarlo pero si tiene alguna afección cardíaca sobre todo si usted ya es una persona que sobrepasa cierto límite de edad aunque de joven es fatal esto el defibrilador le puede salvar la vida. Lo distribuye Cicadex por cierto que esta semana el martes es el día mundial del corazón y el registro nacional de nuestro país ha sido uno de los entes que se ha preocupado más por adquirir este tipo de aparatos que repito distribuye Cicadex. Vamos a saludar a nuestra compañera Natalia que está en el registro justamente para hablarnos un poco de este tema. Buenos días. Hoy nos acompaña el doctor Isaac del registro nacional que nos va a explicar cuál o cómo ellos han implementado las zonas cardioprotegidas en esta institución. Buenos días Natalia buenos días Gustavo nosotros en el registro nacional en nuestro 150 aniversario estamos muy orgullosos de tener un grupo de brigadistas muy bien entrenado con zonas cardioprotegidas preocupándonos por la salud de nuestros colaboradores. Explíquenos un poco más en qué consiste justamente el funcionamiento del defibrilador. Sí Gustavo es extremadamente sencillo lo puede usar cualquier persona el mismo defibrilador da las instrucciones necesarias para utilizarlo y básicamente él te va dando las instrucciones llega y te indica cuándo sacar las paletas te indica cómo ponerlas en qué lugar y te dice cómo descubrir el paciente para poner para ponerlas las plaquetitas y él toma el ritmo cardíaco el paciente obviamente se supone que no tiene ritmo cardíaco y él va a decir en qué momento va a dar una desfibrilación nos va a dar la indicación de apartarnos del paciente porque podríamos sufrir una descarga también nos apartamos del paciente y él da la desfibrilación inmediatamente. Muchas gracias doctor sí es importante tomar nota que este equipo debe estar a la mano en los primeros cinco minutos que el paciente interviene en la emergencia cardíaca y agradecer al registro nacional en su 150 aniversario por apoyar a las zonas cardioprotegidas. Gracias al doctor y gracias también a Natalia nuestros buenos amigos de CICADES cardioprotegidos.org para que ustedes tengan más información de los desfibriladores automáticos ojalá nunca los tengan que usar pero si es una cuestión que deberíamos de tener sobre todo en lugares de concentración masiva o sea las empresas y demás apúrense a conseguirlo es realmente importante Andrea Gracias Gustavo recuerden amigos y amigas allá en casa los niños y las niñas absorben todo por eso préstales toda tu atención sonríeles con frecuencia incentiva la sana diversión dales un trato respetuoso inspira su creatividad y motiva la toma de decisiones y apóyalos este es un mensaje del PANI y del gobierno nacional de la república y también yo les tengo una recomendación compañeros si ustedes tienen algún familiar con algún padecimiento crónico recuerden que Sucre con Sucre Asistencia les tiene ofertas para todos los consumidores de alguna enfermedad crónica y también como ha estado lloviendo tanto yo voy a mandar a traer vitamina C para todos ¿está bien? para todos para los camarógrafos y hasta para el señor productor así que recuerde Sucre Asistencia 800 farmacia nos vamos a una pausa y ya regresamos con más de Zona Técnica el agua es indispensable para todos los seres vivos Costa Rica enfrenta el impacto del fenómeno Enos fuertes sequías y exceso de lluvias el gobierno y sus instituciones trabajan para adaptarnos a estas condiciones extremas apóyenos haga uso adecuado solidario y sostenido del agua cuidemos sus fuentes y zonas de recarga por su bienestar y el de las futuras generaciones el agua es de todos y para todos los niños y niñas absorben todo sonreíles con frecuencia PANI y Gobierno de la República cuando en Pancrédito decimos hacemos que las cosas sucedan es porque verdaderamente nos esforzamos por cumplir sus más grandes sueños y los de su familia porque apoyamos el espíritu emprendedor de quienes sabemos son el motor de Costa Rica porque ofrecemos productos y servicios de última tecnología que cuidan sus intereses y le facilitan la vida y por supuesto porque somos un banco con garantía del Estado que todos los días crece para estar a su lado somos Pancrédito y sí hacemos que las cosas sucedan el partido más importante de su vida es su felicidad y la de su familia haga la mejor jugada invierta en una quinta de alta plusvalía en la mejor zona turística de Costa Rica lo mejor de todo sin prima sin fiador y a cómodas cuotas únase al equipo ganador nunca ha sido tan fácil visite www.ecoquintas.com o llámenos al 2481-0101 no se pierda esta oportunidad hola amigos yo soy Joana Solano y vine a contarles de una super promoción se imaginan que chiva ir a ver la Fórmula 1 en vivo a México bueno es super fácil solamente tienen que comprar los productos Super Jam Car Freshner y Armor All y por cada 5 mil colones de compra pueden activar el número de factura en nuestro Facebook síguenos como Super Jam ya saben super fácil y lo pueden encontrar en los principales supermercados del país un beso chao nos vemos en México bueno tengo desde el 2013 de estudiar en Wizard hasta pues el año pasado la metodología de Wizard me parece muy interesante porque desarrolla la parte conversacional de una manera pues muy distinta en algunos institutos se centran mucho en la gramática acá nosotros también lo vemos pero es una parte un poco más dinámica entonces se aprovecha más el tiempo porque se trabaja en grupo conversando con los demás compañeros y de esa manera pues desarrollas un poco más la parte conversacional Wizard Instituto de Idiomas buscanos en Facebook como Wizard Costa Rica Marvy lo lleva a Panamá a apoyar a la CELE en el partido clasificatorio para la hexagonal final rumbo a Rusia 2018 del 15 al 18 de noviembre paquetes desde 389 dólares por persona en adelante aproveche y haga las compras de Navidad apliquen restricciones cambios sin previo aviso sujeto a disponibilidad gracias por continuar con Zona Técnica le hago una pregunta le gustaría irse para México a ver la Fórmula 1 en vivo yo sé que su respuesta es afirmativa así que yo lo invito para que aproveche esta promoción por cada 5 mil colones de compra en nuestros productos activa tu número de factura en nuestro Facebook y así de sencillo usted va a quedar participando para irse a México a disfrutar de la Fórmula 1 encuéntranos en Facebook como Super Jam y también ya nos quedan poquitos días para que se acabe el mes de septiembre pero le quiero recordar las promociones buenísimas que nos trae Fray Che tanto para damas como para caballeros con un 15% de descuento y también recuerden que para los niños dos perfumes de niños por solo 8,115 colones recuerde Fray Che con sus promociones de septiembre que ya nos quedan poquitos días y para todas las chicas que les gusta hacer deporte les tenemos la nueva tecnología que trae jugados estas tenis que están súper bonitas la Super Snit que es una tenis de un material ultra fino y también una elasticidad increíble con detalles de ventilación para que el pie no se sude recuerde que usted puede enterarse más acerca de donde se distribuyen estas tenis a través de la página web www.jugadoserre.com Gustavo a ver ¿por qué no jugamos en el primer nivel? obviamente hay excepciones lo de Navas está clarísimo pero a nivel general a veces se dan contrataciones pero no juegan ¿por qué no jugamos en el primer nivel? ¿a qué se puede ver además de lo que ya hemos conversado dónde meteríamos nosotros los representantes? vayamos pensando de una vez con el caso de Uruguay ¿verdad? para irnos comparando nada más una cosa que estoy pensando ahora Jackson Martínez va a México correcto triunfa se traslada a Portugal triunfa ¿dónde está ahora? en el Atlético de Madrid ¿qué quiere decir? recién continuado va en escala pero fue creciendo conforme las plazas lo va ratificando de camino ¿sabes lo que pasa? lo que pasa en este Bernardo perdón que me meta en esta situación así en el asunto de compra-venta hay dos situaciones primero el jugador que quiere ir y segundo el comprador resulta que Navas tiene que hacer toda esa ruta para llegar ahí para llenar un estadio o sea a esos futboles no se puede ir si usted no es conocido el mercadólogo que está comprando y que está asesorando tiene que ser marca para llegar ahí ¿quién promociona al futbolista costarricense? lo promociona su actuación en el mundial por eso es que se abren puertas o es que Chirinba no será porque un tiempo se dio de que en Honduras salían mucho más los jugadores de Panamá de Panamá primero hubo jugadores que jugaron campeones de España en parte era porque había un buen representante creo que el primero de Tancur en Honduras que llevaba a los jugadores a Argentina lo llevaba a todo lado o sea en el fútbol en este fútbol de primer nivel no solo hay que ser bueno sino que tenga capacidad de venta James Rodríguez vendió medio millón de camisas en el primer día de Sudamérica pero no se lo olviden esos ejemplos que nos deja el fútbol Pablo Wancho recuerdo que hacía pruebas en el fútbol de Inglaterra constantemente como tres y en un momento en uno de los campamentos donde él estuvo apareció un scout del Derby County que se fue con él y se lo llevó no estoy de acuerdo con eso pero ahora que saquemos uruguayos ¿cuál uruguayo va a prueba? ninguno ¿cuál argentino va a prueba? ¿cuál brasileño va a prueba? yo voy a eso ¿están preparados? puede ser que igual pero tienen una representación diferente ¿por qué yo voy a prueba? bueno veamos porque es de Costa Rica más claramente para ver vamos a visualizar la legión uruguaya alrededor del mundo vamos a pedirle a don José que respire un poquitito porque con estos números si se va a agitar a ver tenemos representantes en el área de CONCACAF de CONCACAF 57 representantes tiene uruguay 57 uruguayos en el área de la Comebol 162 legionarios nos vamos a Europa en Europa tenemos 91 nosotros tenemos 20 en Europa nosotros tenemos 20 exactamente don Ebrardo Asia 14 y en Oceanía dos representantes y ojo perdón David que se habló de una que se había minorado la exportación de futbolistas uruguayos hace unos 4 años ¿verdad? algo que nuevamente ha aumentado 326 jugadores son como todos los jugadores del campeonato de Costa Rica de primera división ustedes vieron por ejemplo lo que pasó con ese José María Jiménez jugó el mundial juvenil de Turquía el Atlético de Madrid se lo llevó y lo hizo titular a la par de Diego Godín y aquí lo tuvimos en el Estadio Nacional cuando yo veía la edad dice 20 años tiene ¿y eso por qué? porque resulta que Uruguay es sub 20 sub 17 quien se siempre ocupa los primeros lugares en el mundo ¿cuál es la gran diferencia? 326 ve el pastel uruguayo 326 50% en la Comebol 17% en CONCACAF 28% en Europa 4% en Asia y un 1% en Oceanía la presentación uruguaya ¿cuál es la gran diferencia? pero no se me salgan de la pregunta ¿cuál es la gran diferencia? que nos arroja esta cifra entre jugadores ticos y el uruguayo ¿cuál es la gran diferencia? de preparación mentalidad del dirigente o mentalidad del dirigente es mentalidad es mentalidad porque Gustavo ¿la mentalidad de quién? del dirigente del dirigente hace muchísimos años Gustavo los equipos uruguayos de media tabla para abajo vendiendo un jugador uno nada más y venden cualquier cantidad vendiendo uno a Europa salvaban la temporada económicamente entonces tienen una mentalidad de de fútbol de exportación fabricar jugadores fabricar jugadores ¿qué es lo que hacen? prepararlos a mí me hacen este ejemplo Gustavo así de rápido sigo yo estábamos viendo estábamos viendo Real Madrid ahora a medio a medio semana y me dice un amigo que está almorzando conmigo viendo el partido ¿cuándo llegaremos a jugar a este nivel esta rapidez? ¿cuándo cuando produzcamos jugadores en ligas menores que vayan a ese mismo? Everardo dos puntos cuando jugó Uruguay aquí había solo un jugador formado en Peñarol yo revisando ahora que vino la selección no, perteneciente a Peñarol no, no formado en Peñarol porque todos esos jugadores eran de Wonders de Danubio ya luego se habían ido ahora sí te entiendo Cerro Porteño y demás demostrando lo que decía Víctor el fútbol uruguayo tiene claro atención Carmelita Pérez Celedón Liberia Santos Belén Santos Belén y vamos a la segunda y a Linafa también por ejemplo yo critico a Cartaginés voy a meter con Cartaginés Cartaginés cuando uno hablaba con los dirigentes decían que nosotros estamos ganando títulos en ligas menores y yo digo pero no hay un solo jugador de Cartaginés bueno en ligas menores en el equipo busquemos uno que usted diga uno grave entonces ¿qué te demuestra eso? que están en otro planeta lo que necesitas es desarrollar buenos jugadores no me importa ser campeón de infantiles ni juveniles ni alto rendimiento no cuenta el resultado de liga menor no cuenta eso no interesa no cuenta ¿cuál es la gran diferencia? la gran diferencia primero tenemos que hablar de la geografía porque aquí la geografía la tomamos en primer lugar es el territorio nuestro y nuestra población pero resulta que el vecino que tiene en el sur es Argentina y el vecino que tiene en el norte es Brasil no solo es la competencia es el mercado si yo tuviera un mercado a la par acá de Uruguay el ¿cómo se llama? Suárez de 14 años ya se lo llevaron para Argentina entonces se desarrolla en el fútbol ahí que es de pasar y ya saben que el uruguayo ha tenido éxito a través de la historia entonces ellos tienen Uruguay ¿qué le produce para los dos compradores que tienen ahí? Diego Forlán se desarrolló en Independiente ahora Nicaragua Nicaragua puede venir aquí a desarrollarse con nosotros y Panamá se ha desarrollado al lado de nosotros pero vean los vecinos de nosotros pues eso ya usted y boxeadores más bien nosotros hacemos muchos desarrollándonos en soledad 30 segundos porque con México fue que nosotros apostamos porque la migración de futbolistas costarricenses a México fue grandísima que es un mercado que se perdió hace un rato mañana integran hay convocatoria para la próxima selección U17 hay un muchacho del equipo de fútbol consulta Salajuelita que es nicaragüense que tiene que viajar del centro de Guapres a donde él vive cerca de dos horas incluso a pie una historia dramática ese jugador ya fue con fútbol consulta se jugó frente a la selección de Nicaragua Nicaragua lo quiere Nicaragua lo quiere Costa Rica lo quiere llevar y habrá que ver cómo están los papeles del muchacho muy parecido a las historias de Oscar Duarte hablando de desarrollo de los jugadores ahora en el aspecto en el mundo global de hoy recuerden una cosa Chinimba por ejemplo Marvin Loria va al Benfica de Portugal y en el Benfica lo valoran y lo dejan en las promesas del equipo nosotros no tenemos grandes vecinos para lanzar a sus jugadores como Argentina Brasil le pasa a Uruguay pero el mundo está abierto o sea si usted tiene un buen jugador usted lo lleva y aquí le tengo este diamante le cuento historias la contarán los anuncios porque ya no hay tiempo mi querido Chinimba yo si les quiero decir una más les quiero decir una más que se lo escuchó a don Víctor Alfaro en Al Pie del Deporte no será que están jugando menos niños aquí en Costa Rica están jugando menos niños niños fútbol y entonces esa circunstancia nos da menor cantidad de pastel para escoger a lo mejor y están jugando menos niños aquí en Costa Rica no será que se le da menos posibilidad a los jugadores de crecimiento puede ser gracias Gustavo recuerden amigos allá en casa los niños y las niñas absorben todo por eso incentiva el diálogo para resolver problemas motiva la toma de decisiones y apóyalos inspira su creatividad y dales un trato respetuoso incentiva la sana diversión este es un mensaje del PANI y también del gobierno de Costa Rica bueno Cristian ¿qué tal? buenos días ¿cómo está? buenos días ¿cómo está tú? Cristian se alegra todo donde ve a Andrea no, no a ustedes también ¿cómo no? no, no Andrea dígale la verdad que le dales las las venidas a ella y todo no, no pero usted nos trae hoy lo que yo le pedí vitamina C para todos correcto, correcto acá traemos las vitaminas para todos ustedes muchas gracias por tan eficiente servicio para servirles oiga, usted no venden ubicatex es para un paciente que tengo yo aquí cerca podríamos hacer la consulta claro ok, ahí se le encargo el otro domingo cuénteme Cristian ¿qué tenemos de nuevas noticias? correcto, muchas gracias para todos los televidentes queremos recordarles que aún pueden aprovechar y comprar productos de precio oportuna en todas las farmacias Sucre además a esto perdón también le recordamos que en la farmacia de Los Ángeles de Heredia tenemos servicio 24 horas oiga, qué bueno para todos los heredianos 24 horas de Sucre correcto servicio 24 horas para su mayor conveniencia y también recuerden que Sucre cuida su servicio su servicio de salud como también su bolsillo estamos para servirles muchas gracias Cristian nada más recuerden el horario rápido que se los quiero recordar de lunes a sábado de 8 a 10 y hoy domingo de 9 a 7 en el gran área metropolitana le llevan los medicamentos hasta la puerta de su casa de forma gratuita Gustavo gracias Andrea así cerramos el análisis Bancrédito porque en Bancrédito hacemos que las cosas sucedan es porque verdaderamente nos esforzamos por cumplir sus más grandes sueños sus más grandes sueños y los de su familia porque apoyamos el espíritu emprendedor de quienes sabemos son el motor de Costa Rica porque ofrecemos productos y servicios de última tecnología que cuidan sus intereses y le facilitan la vida y por supuesto porque somos un banco con garantía del estado que todos los días crece para estar a su lado somos Bancrédito y sí hacemos que las cosas sucedan Bueno, tengo desde el 2013 de estudiar en Wizard hasta el año pasado la metodología de Wizard me parece muy interesante porque desarrolla la parte conversacional de una manera pues muy distinta en algunos institutos se centran mucho en la gramática acá nosotros también lo vemos pero es una parte un poco más dinámica entonces se aprovecha más el tiempo porque se trabaja en grupo conversando con los demás compañeros y de esa manera pues desarrollas un poco más la parte conversacional Wizard, Instituto de Idiomas buscanos en Facebook como Wizard Costa Rica Los niños y niñas absorben todo animalos a ayudar a otros PANI y Gobierno de la República El agua es indispensable para todos los seres vivos Costa Rica enfrenta el impacto del fenómeno ENOS fuertes sequías y exceso de lluvias El gobierno y sus instituciones trabajan para adaptarnos a estas condiciones extremas Apóyenos Haga uso adecuado solidario y sostenido del agua Cuidemos sus fuentes y zonas de recarga por su bienestar y el de las futuras generaciones El agua es de todos y para todos Hola amigos Yo soy Joana Solano y vine a contarles de una súper promoción ¿Se imaginan qué chiva ir a ver la Fórmula 1 en vivo a México? Bueno es súper fácil solamente tienen que comprar los productos Super Jam Carfreschner y Armor All y por cada 5 mil colones de compra pueden activar el número de factura en nuestro Facebook Síguenos como Super Jam ya saben súper fácil y lo pueden encontrar en los principales supermercados del país Un beso Chao Nos vemos en México ¡Suscríbete! 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 Cuando en Bancrédito decimos hacemos que las cosas sucedan es porque verdaderamente nos esforzamos por cumplir sus más grandes sueños y los de su familia porque apoyamos el espíritu emprendedor de quienes sabemos son el motor de Costa Rica porque ofrecemos productos y servicios de última tecnología que cuidan sus intereses y le facilitan la vida y por supuesto porque somos un banco con garantía del Estado que todos los días crece para estar a su lado Somos Bancrédito y sí hacemos que las cosas sucedan Gracias por continuar con Zona Técnica pero empiece a construir su sueño con Ecoquintas y tenga su propio lugar de descanso y recreación en la mejor zona del país Ahora con Grupo Ecoquintas le construye su cabaña con financiamiento disponible hasta de un 95% No lo piense más y llame ya al 2481-0101 con Grupo Ecoquintas igualmente lo puede buscar así en Facebook Y recuerden las promociones que trae Frayche para este mes de septiembre que ya se va a acabar así que corra vaya rápido a Frayche 15% de descuento tanto para dama como para caballero y también para los niños dos perfumes de niño por $8,115 porque era el mes de septiembre el mes del niño ¿verdad? Y también para todas las que les gusta hacer deporte jugados ya le tiene a usted tecnología de punta elasticidad increíble con estas tenis y un material ultra liviano y detalles de ventilación yo le invito para que usted ingrese al Facebook oficial de jugados o igual a su página web www.jugadoscr.com ahí puede recibir toda la información de donde las puede encontrar Gustavo Bueno muy rápido Chinimba ¿por qué no jugamos en el primer mundo? Porque la organización del fútbol en Costa Rica no tiene claro cuál es el negocio en sí del fútbol Macho Yo soy del criterio de que el futbolista costarricense no está preparado integralmente en las bases es decir desde que comienza a los seis años de una organización seria no salen formados integralmente Everardo Podemos mejorar los tabos pero el problema es la visión dirigencial Para terminar una votación de nosotros tres porque el otro personaje está metido dentro de la votación y no puede ser Entre Yugo Paneagua y Chinimba Rojas ¿quién fue mejor? Hay no hay duda Por Chinimba Rojas ¿quién vota? Nadie ni yo Yo voto por Paneagua ¿Quién vota? Ah, sabía ¿Usted? ¿Usted macho? ¿Usted macho? Es que yo vi No, no yo los vi a los dos Yo voto por Yuva Paneagua ¿Por qué no levantó la mano? Pero déjeme esto Ya nos tenemos que ir Ya viene Liberia enfrentando al Deportivo Zapriza aquí en Teletica Que la pasen bien y nos reencontramos el próximo domingo Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.